Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y nos vamos a encontrar nuevamente con un episodio, el número 2 de la serie de Ashen, esta especie de soulslike indie que salió en exclusiva para ecosistema Microsoft y que lo vamos a poder disfrutar desde su salida de hecho hasta la actualidad quienes tengamos la suscripción de Game Pass vamos a poder disfrutarlo ya que está dentro del servicio y en el caso de que lo quieran comprar igualmente está como un valor muy económico también así que es un juego muy recomendable que vamos a disfrutar aquí en el canal lo dejamos en básicamente en el mismo sitio de la última vez que jugamos, la única diferencia es que yo hablé básicamente con Batarán y nos habla de Geffen que nos dice bueno ha recorrido las aguas de las bóvedas de piedra antes de que cayera el pero le gusta el anexo de luz, antaño lugar de curación y paz, entonces nos dice que la vayamos a ver nos da la siguiente misión, vamos a ver aquí, Batarán, nos dice busca a Geffen de las aguas del nacimiento ahora la madre se baña en el anexo de luz, escucha un consejo, tendréis que hacer dos para abrir la puerta esta sería la misión principal, pero luego hablé con Jokel, que sería como nuestro acompañante, nuestro compañero que nos pide la siguiente misión que tiene que ver con su hermano, Ao, que dice me visitan un sueño sobre una antigua ruina oyente, he encontrado la ruina junto al lago pero necesito tu ayuda para escalarla entonces mi intención es ir a hacer la misión de Jokel, porque como pueden ver en el mapa es la que está marcada ahora mismo en amarillo desde ahí podemos cruzar el puente e ir a la misión principal de Batarán, entonces no nos viene nada mal además está relativamente cerca la zona donde tenemos que ir, así que en principio tengo como activa esa misión ¿si? la de Jokel bien Jokel, no te preocupes que vamos a ir a por... a por tu hermano vamos a salir del refugio, entonces, y de una forma muy poco convencional trepando ahí por el paredón, pero bueno, no importa y vamos a... nada, vamos a vivir nuevas aventuras a ver que nos espera en este mundo de Ashen lo que yo tendría que ver es por donde bajar sin lastimarme porque habría que ir como para la zona de allá entonces... a ver, tablas por acá podría ser entonces bajamos el juego artísticamente es muy bello, yo no sé si lo pueden apreciar en el video de YouTube porque sabemos que YouTube baja bastante la calidad si yo estoy grabando a 1080, pero igual oscurece el video, baja la calidad es como... bueno... pero la verdad que es muy bello, ¿si? tiene una estética... como esta estética minimalista me resulta muy interesante, a mí me gusta bastante, la verdad tiene su encanto bien a ver, yo tengo entendido que se le pueden dar órdenes a nuestro amiguito a nuestro acompañante ahí lo llamo, sí, con la flecha hacia arriba lo puedo llamar pero no viene así que... bueno la voy a tener que arreglar solo, parece porque este señor no viene así que vamos a mierda, esta es la vieja muere esa vieja que tiene mucho cuidado porque... ¡un mierda! son como los zombies de... de The Walking Dead o algo así por el estilo acá viene nuestro amigo, es acá nomás la zona en la que tenemos que venir bueno a ver ¿qué dice? pulsa A para proponer una escalada asistida bueno entonces ahí está ok ah, interesante eso cofre de agua sí, artefacto añadido ay, pero me da fiaca tener que volver bueno vamos cerquita tenemos que volver entonces al campamento vamos a regresar y ya que estamos ah, bueno después vamos por ese señor acá tenemos una emboscadita ah vale bien entonces es por aquí ahí hay una cosita para agarrar pero voy a ir después es que también quiero quiero evitar las muertes absurdas o sea, tener que ir a buscar después este no son almas pero bueno es como la moneda del juego oh, mira ¿esa persona? a ver es una especie de mercader, ¿cierto? mierda me estoy equivocando el botón a ver este es un buen lugar donde estar gente acogedora cosas acogedoras sin esos vientos gélidos y cenizos que te arrancan la carne del hueso comerciar, a ver ok le podemos comprar zapote que nos cuesta 150 igual tampoco que sea barato vestigio del cobarde te lleva de vuelta al descanso del vagabundo cuesta 2000 bueno como si fuera un hueso de regreso ¿no? vamos a comprarle uno aunque sea para tener ahí para no ir con una sola curación por ahí por el mundo y vamos a subir por acá lo que voy a hacer a ver antes de continuar voy a hacer una una cosita voy a ir acá a bajarle un poco el el volumen de las voces ¿sí? como para para poder hablar arriba porque me da la sensación de que este se ven muy chiquitas las letras como para que ustedes puedan leer en el video entregar el cofre conservar así que esto es todo lo que queda en la vida de mi hermano un calabacino carmesí y un mapa medio roto el mapa podría llevarme hasta mi padre si el calabacino carmesí puedes quedártelo toca la piedra espiritual con el encendedor y la sabia carmesí fluirá si la sabia carmesí es el arma de la tierra sana y fortalece si me encuentro los materiales adecuados podré reforzar tu calabacino en mi mesa de trabajo si el calabacino está reforzado cabe más sabia bueno entonces claro en este caso el calabacino carmesí vendría a ser como los estus básicamente y los otros estas las piedritas estas eran como eso piedras de vida gemas de vida bien entonces si venimos acá a la mesa de trabajo mejorar de 3 a 4 tragos nos cuesta 1600 de de dinero básicamente entonces nada sin embargo es útil es útil haber hecho esta misión vamos a ver que nos dice ahora dice Bataran se está debilitando cuánto tiempo tardará en perder el otro brazo antes vivía con una mujer llamada Borsa ella marchó en busca de una cura vi una mujer que coincidía con la descripción de Borsa cerca de Arroyo Plácido quizá deberíamos buscarla por el bien de Bataran ok este es un nuevo NPC me acuerdo de Borsa es un un NPC nuevo al cual este nos nos da cositas nuevas digamos aquí en el en el nexo en el descanso del vagabundo bien Arroyo Plácido ya es como un poco más lejos de la misión principal pero pienso que nos renta ir a hacerlo ahora así que vayamos vayamos a hacerlo o sea pienso que tener ahora a Borsa aquí en el en el campamento nos puede ser de mucha utilidad ¿sí? porque si mal no recuerdo no sé si nos daba como armaduras o armas o cositas por el estilo era era algo que era muy útil realmente así que vamos allá a armarnos porque el mundo es hostil aunque no sé si por estas zonas saldrán seres porque sí, sí, sí mierda vieja de mierda muere muere ah, que me quedo sin estamina uuuh uf muere muere la gestión de la estamina uf muy mal muy pero que muy mal vamos con nuestra arma pesada que la verdad que a mí particularmente me está me está resultando mucho mejor ahí está borsa vamos a buscarla ¿recuerda? no sé dallas enseñe como si estuviera más lejos los puntos del mapa hola soy borsa ¿has visto como los cuervos los ciervos se mueven hacia la luz? se sienten atraídos por la llama que ahora llena nuestros cielos pero esa misma llama me llena a mí de temor te he visto con Bataran se le da bien recoger almas perdidas yo también era así tan salvaje como un vagabundo hasta que Bataran me acogió en su seno en aquella época tenía dos brazos la enfermedad acabará con el otro si yo no lo impido me llamo borsa y si estoy aquí buscando una cura Bataran no es el único enfermo yo tengo algunos síntomas y también la mayoría de la gente estamos todos básicamente en la mierda y los animales cuanto más breve es el periodo de vida más rápido aparece la enfermedad pero no todos los animales se enferman por eso los caso para descubrir por qué ¿quieres ayudar? caza Einars conmigo sonsa huesos salvajes con tres debería bastar bien nuevo viaje activo entonces borsa ya se unió a la ciudad ok a ver ¿dónde es que tenemos que ir a cazar? no o sea ya es fuera del mapa que conocemos actualmente ayúdame a cazar los Einars suelen estar por el ojo de la aguja con tres cabezas debería bastar para descubrir lo que necesito saber bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo después esto si ya sabemos que borsa está acá entonces nada vamos a la misión de Bataran que la tenemos acá cerquita porque la misión de Jokel ah no la misión de Jokel es esta bueno tendría que regresar al descanso así que vamos bueno esto empezó como muy así de ida y vuelta sí pero es importante hacer las misiones de los personajitos que nos vamos encontrando sí o sea ahora regresamos al al descanso al campamento y ahora sí vamos a la misión de Bataran sí yo en su momento la verdad es que había ido a la misión de Bataran con mejor equipo con mejores cosas porque había había hecho más misiones secundarias sí pero bueno nada se puede hacer tampoco es que sea tan complicada lo que no estoy encontrando es el punto de la misión a ver aquí bien entonces a ver qué le dice gracias por ayudar con Borsa espero que a Bataran no le importe que le digamos que venga a lo mejor podemos ayudarla a encontrar una cura no me gustaría nada perderlo justo cuando ha vuelto la luz Aho sigue apareciendo en mis sueños ahora me pide que busque a Ban nuestro padre Aho y él guardaban en secreto el lugar al que se dirigían la única pista es el mapa de Aho el ojo de la aguja está marcado en el mapa creo que deberíamos empezar a buscar por ahí bien como hay que ir a la zona del ojo de la aguja que es hacia el otro lado de donde tenemos que ir ahora vemos bien miren acá como está ayudando a reparar la casita a ver veamos a donde queda claro ya estamos en esta zona eso es a ver tampoco es que sea sumamente alejado de donde estamos porque podemos seguir el camino y llegaríamos pero yo creo que estamos más cerca de la misión de Bataran entonces hagamos una misión principal y en tal caso en el siguiente vídeo hacemos algunas de las que nos piden nuestros aliados así que vamos a bajar por acá y lo que tiene es que como habrán visto nos ha rellenado un poco la barra de vida o sea cada misión que hacemos de estas características también nos viene bien en términos de estadísticas ir subiendo tanto nuestra barra de vida como nuestra nuestra barra de resistencia ahora vamos a equiparnos muere esa vieja es es el peor enemigo hasta ahora de verdad creo que la araña o 10 menos a la araña que esta señora a ver por acá no hay nada pero acabo de escuchar un ruido vamos a llamar al aliado son tres golpes con esta arma que puedo dar antes de que se me acabe la estamina Joker se ha caído bueno genial la inteligencia artificial de Joker a ver ahí viene genial listo cambió el arma tiene otra arma diferente a ver cuidado con este señor porque lo desarmamos muere genial sigamos por acá vamos ahora a la misión de Batalon si a ver oh voy a matar a esta vieja mire bien a ver vamos a buscar de paso si hay cositas regalito oh esto es de agradecer que voy a usar el la calabaza o los frascos de estos en lugar de las de las piedras curativas por el hecho de que los frascos de estos se regeneran y las piedras curativas no o sea las piedras curativas las tengo que comprar entonces bueno parece más conveniente usar las calabazas mientras tenga obviamente vestigio del cobarde bien bueno encontramos un vestigio del cobarde ahí porque probablemente no sea de utilidad en algún momento en alguna zona complicada bien super bien sigamos la verdad que el escenario es es muy bello o sea ciertamente es lo que yo comentaba en el video anterior el video anterior lo dejo por acá arriba para el que no lo haya visto a pesar de tener como esta atmósfera y este arte como más más sencillo como más más tirando a a a a una paleta de colores de colores más bien pastel y unos diseños eso simples como más más tirando lo minimalista la realidad es que igual está plagado de pequeños detalles que hacen que el mundo sea muy interesante ¿no? bien llegamos aquí estamos tenemos a a nuestro amigo Bataran acá siempre acompañado por un cuervo la oscuridad vive su ansia dentro de estos salones enterrados llévate este farol para que no te consuman las sombras hambrientas se puede rechazar el farol o sea yo lo voy a aceptar no sé qué qué ventaja puede tener rechazarlo la verdad caminar solo hacia la oscuridad es caminar en compañía de la muerte muy bueno a ver si nos dice algo más es enorme Bataran el anexo fue antaño un lugar de amistad sus puertas solo se abren para quienes caminan unidos como camaradas o sea que acá seguramente se pueda se puede acceder al multijugador veamos si nos dice alguna cosita más caminar solo hacia la oscuridad es caminar ah listo ya está lo mismo que nos decía antes vamos a abrir ahí va nuestro compañero bien perfecto a ver estamos en oh estamos en lo que sería nuestra primera mazmorra ¿no? vamos a sacar el farol oh una sombra tenebrosa que nos va guiando bueno pero no vamos a ir hacia la sombra vamos a explorar un poco ah mirá acá se puede rellenar el frasco a ver ah no pulsa A para beber la savia ok a ver no no perfecto el calavecino carmesí lo rellenamos al tope pero también además nos curamos nos curamos a tope la barra de vida genial bueno estas cosas claro es que yo lo jugué lo jugué una vez cuando salió y cosas que me olvidan obviamente no lo jugué a fondo como otros juegos en los que uno se conoce prácticamente todo entonces lógicamente hay cosas que uno uno olvida bien por ahí no había nada entonces creo que no nos queda otra opción más que seguir a a ese alma en pena a ver hay que ir con cuidado si no uy un extraño y sediento ser sediento de sangre ay que tira mierdas hijo de puta muere muere me parece que acá me conviene ir con el farol ah nos marca que nos tenemos que tirar por ahí ok ah mirá zeta moteada regenerar lentamente una buena cantidad de salud como la zeta de elisabeth jaja o sea a todo le voy a encontrar el parecido con dark soul chicos es así uy escucho sonidos de una bestia nausea abunda por acá venimos cierto a ver me quiero cerciorar o no o si 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 por acá por ahí nos curamos ok por acá bien es que como es bastante bastante similar toda la cueva entonces da sensación de laberinto oh bueno 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 o sea eso tiene pinta de jefe tiene pinta de jefe pero de acá la china o sea a ver vamos a ver si me puedo volver a utilizar esto ah mierda se tiene que rellenar bueno vamos full vida si por las dudas interesante la mecánica esa de de rellenarse de rellenarse de rellenarse el frasco y tal bueno mierda no 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 pero que vileza mierda vileza máxima a ver a ver voy a voy a comer un calabacín ahí vamos calabacín no ni siquiera se llama calabacín pero bueno que trampa ah genial recuperamos el zapote que me acabo de de comer obviamente es una todo el mundo se debe comer esa trampa entonces como en plan bueno le sacamos vida gratis por lo menos recupera un poquito con el calabacín a ver grillo de manzana para esto me parece que va a ser súper útil porque la verdad que la gestión de la estamina acá es uff súper heavy te diría que es hasta peor que en Dark Souls 2 la gestión de la estamina es de hecho vamos a equiparnos ahora una una de estas mierditas sí sí porque nos puede ser de utilidad entonces a ver vamos hacia allá o hacia acá hacia acá restablecemos la savia bueno la verdad que me hubiera gustado que que esto estuviera solamente al inicio porque es como demasiado fácil que vuelva a aparecer el amigo no se restablece porque es porque es así es un es todo todo un guerrero a ver que nos está mostrando toma eso wow me dejó con el culo torcido wow qué mierda era eso creí que era como un ítem pero pero es como que lo escupió y no no salió más nada será como para no creo que sea para atacar a un enemigo porque tarda demasiado en cargarse hay que lanzarse por acá vamos uy a ver la sombra toma y acá murió no 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 Ukoto primer jefe del juego oh desapaga la luz ay no llego mierda oh cuidado no lo hizo mierda lo mató para 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 Ukoto no lo puedo marcar mierda ah alguien viene necesito la luz necesito la luz porque si no no lo puedo marcar ah no que ser que criatura del mal mierda oh ah iba a explotar a ver a ver no Bien, bien, bien Le dimos ahí A ver, ¿dónde está? ¡Vilser! A ver Creí que pasaba algo, pero no ¿Dónde está? Ah, tal vez hay que iluminar acá ¡Vamos! Corre, para atrás Bien, ¿dónde se fue? A ver ¡No, no! ¡Uy, mierda! Juramos con la última A ver si hay un lugar más donde se puede iluminar No No, no, no Hay que pelear, hay que pelear ¡Muere! Ahí se va, mira que hijo de puta Entonces hay que venir a iluminar acá ¡Oh, mierda! Atrás, 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 atrás ¡No! ¡Mierda! Ya apareció Corre, corre, corre Vamos a curarnos un poco No nos vamos a confiar Ay, me esquivó Ya está muerto Muere, bien, bien Wow Bueno, no, no era tan difícil Pero tenía lo suyo Al principio me sorprendió Ducotto derrotado ¿Y acá qué hay? Ah, bien, para rellenarnos Acá sí está bien Astucia Ducotto Fabricación desbloqueada Súper Bueno, ahora vamos a poder Fabricar mierdas Entonces ahora Ya tenemos Nuestro frasquito de estos Rellenado Bueno, de este bicho Sí me acordaba Pero acabo de descubrir Lo de la mecánica De la luz O sea, la primera vez Que lo derroté No hice nada Con luz O sea, de iluminar Las zonas Acá está Acá hay arañas muertas O sea, la musiquita O sea, la musiquita Genial A ver Amara ¿Has matado a un anciano siniestro? Me parece Sorprendente Te has ganado el derecho A ver a nuestra madre De las aguas del nacimiento Si así lo deseas A ver La música está genial Vamos a ponerle que sí Geffen Este viajero Ha venido en busca De tu sabiduría Wow A ver No Wow Increíble Increíble El asiento se resuelve y el resto del hogar va a buscar su fin. Impresionante No No leí lo que puso Me quedé como así Tan sorprendido Que fue Wow Que increíble Es Impresionante 10 puntos El diseño La aparición Todo Increíble Me encantó Me había olvidado De hecho Vestigio de cobarde Otro más Bien Porque tenemos dos Y son caros Hay que guardarlos Como oro Vamos a recorrer Un poquito la cueva Claramente No vamos a usar El vestigio de cobarde Para regresar Si no Me parece Que no tiene mucho sentido Oh Mierda Hay otro ahí Bueno Vos matá Vos matá Jokel Vos matá Que yo voy a investigar Mientras yo investigo Vos matá Bien A ver Hay una escalera O sea Se puede Se puede seguir Ahora vamos a la escalera Yo no sé Yo no sé si se podrá Volver a hablar De nuevo Con Con esa mujer ¿No? Prenda del caminante Ropa cómoda Y resistente Vamos a ver Si la podemos equipar Porque Probablemente sea mejor Que la que tenemos Si Girona es el superviviente No Un poquito más Bueno Ahora tenemos Cinco puntitos más De De defensa Bueno Ahora vamos a subir por acá A ver que encontramos Uh Que lentitud Vamos a ver Acá hay un Acá hay un bicho Que está haciendo ruidos A ver Otro vestigio del cobarde O sea Nos está incitando A que usemos El vestigio del cobarde A tope Pero no No lo voy a usar En tal caso Cuando terminemos Acá la mazmorra A un corte Y nos encontramos En la zona En la zona Del Del descanso ¿Si? El guerrero No se llama así Pero no importa Ehm Y acá volvemos Al inicio No me inquieta A ver Con Bataran Ok Entonces vamos a tocar Para interactuar Has reclamado una recompensa De tu batalla En el anexo Pero siento una gran oscuridad En su interior ¿Puedo verla? Entonces vamos a ponerle Que le entregamos La placa facial O sea Podemos entregarle La placa facial O conservarla ¿Qué pasa si le ponemos Conservar? ¿Quieres quedarte El rostro Infame Ducoto? Es una pena Porque tendremos Que comprender A los ancianos siniestros Si queremos Derrotarlos A ver Ehm Artefactos Sendedor Placa Envuelta Envuelta en una obra siniestra Esta máscara Se alimenta De la luz Del ajen Pero se mantiene Tan fría Como la caverna Más profunda Tu verdadero rostro Es el que ves En la oscuridad Ducoto Vamos a dársela Tres ancianos siniestros Caminaron en el pasado Por estas tierras ignorantes Ahora solo hay dos Seguro que Amara Sabe aprovechar bien El rostro corrupto Ducoto Como puedes ver He creado un yunque Sobre el cual Forjar la ceniza Lleva tus armas Al yunque Para que vuelva A forjarlas Y fortalecerlas Ok Reforjarlas Y hacerlas más fuerte Bien Y tenemos más vigor Fabricación de armas Y fabricación desbloqueada Genial 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 Bien Allá tenemos Como para hablar con Con Amara Si aquí la tenemos Que era la chica Que estaba ahí tocando El arpa Así que Vamos a dejarlo por acá Ahora En este mismo punto Con nuestra Con nuestra amiga Sin rostro Y sin nombre Y con Porque la realidad es esa No hubo ni siquiera Que ponerle nombre Al personaje O sea Curioso Y espero que hayan disfrutado De este segundo episodio De Ashen Ashen Y nada Espero que Que me sigan acompañando Esta serie Que les guste Si tienen sugerencias Si tienen comentarios Al respecto Por supuesto que pueden dejar Lo que ustedes deseen En la caja de comentarios En la descripción Como siempre Van a tener enlaces A las redes sociales No le doy tanta bolilla De ir todo el tiempo Subiendo cosas Pero si Es que ahí subo Cuando hay contenido En el canal Publico Ahí en las redes Entonces es importante Por eso Y si no estás suscrito Por favor Me das una mano Enorme Si te ha gustado este video Si te ha gustado el resto Del contenido del canal Suscribiéndote Y tocando la campanita Porque me ayuda mucho A crecer Y que valga la pena Digamos hacer el contenido Uno lo hace Para que lo vea la gente Entonces Sin más Nos estaremos viendo Con muchísimo más contenido En el canal Gracias por estar ahí Y hasta el siguiente video Chao Chau Chau Chau